¿Dónde quieres hacer el nodo? En marca de... Eso, pie levantado, chicos Me mandan a defender Por aquí Pero que han marcado a la izquierda, no sé qué es Se ha metido por ahí Vamos, ¿eh? ¿Me ha tirado la armada? ¡Hala! No sé quién me dispara a la derecha ¿Dónde está? Suba, por favor, ponte de apoyo Y vente conmigo No Es que he tenido un OP aquí, tío, delante Porque no paran de... Ponte apoyo y vente conmigo Suba A ver si le puedo meter un mochazo Tengo gente por aquí En serio, tío, que le he metido dos Pues nada Tío, me he metido dos tiros Qué malo soy, tío Me va a costar esto ahí de nuevo Quiero un poco de apoyo Que tenía tres despistados delante Solo he podido matar a uno Los tengo aquí en mi marca Detrás del... Mierda Joder... No sé dónde vamos Ves ahí en el Garry, que está un poco más para atrás A ver... Por delante tienes uno que me voy a estar aquí Guardé un chaval, pero han pesado mi cara, eh Me he librado, tío Hostia, me voy a un tío en la casa No, 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 no No, 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 no Yo he llegado a la casa, al punto Me mando a la trinchera Ah... Ah... Garry Entiendo Garry al punto Buena Garry al punto Buena Buena Me di... Perdón, tienes que estar en defensa, no sé qué. La puta madre que te parió. Pero con el adepto de este latinoamericano, ¿sabes? Vende por aquí. ¿Basta antifantería saliendo por acá? Por aquí, por aquí, por aquí. Voy a morir. No puedo colocar el oficio. Black, ¿te tengo conmigo? Me tiene fichadísimo. No, yo no estoy cerca tuyo. Yo estoy esperando. Vale, vale. Vale, vale. Esté excelentísimo este marido. Estoy jodido, ¿eh? Estoy quedando un garre. Que me viene un tanque, de hecho, creo. Pues pon una satchel ahí, en el punto. Adri, antes de morir vi un garrizón en la marca de observación. Desmantelando garrizón en el medio. No, no ataquéis. Limpiar ese garrizón, por favor. Porque está en el lobby. Aquí. Tenemos el barrio en rojo, chicos. Cuidado. En el del lobby. Joder, me estás esperando detrás de la alpaca. Tengo un placho. Vale. Ahí de frente tuya ya no tienes a nadie. Aquí no tienes a nadie. Tienes uno aquí. Estoy tirando de la granada y me intento meter por la zona derecha. Me han pillado por la izquierda, ¿eh? Están entrando en el trigo. Chicos, están entrando en el trigo por el lado izquierdo, en la otra punta. Ahí en la casa. Es que hay un par en la casa. Y mientras, perdiendo. Te escucho por aquí. Joder. Muerto el que ese que está matando. Uno. Otro mal. Muerto. Tenemos uno en el trigo. Sí. Veo si lo veo con la altura. Lo veo. No, ya sí. Lo voy a quitar. Vale. Muerto. No sé si ahora llega. No, no está muerto. Black, en las cajas, en las cajas. Ahora sí, muerto. Hola. Hola. La puta granada que se me ha quedado. Intento acceder a la casa. Llevan de la casa. Hostia, van a quitar. Ahora sí que se lo he pedido. Me cago en la puta. La puta me ha quedado en la casa. Ni voy a mencionar la situación de COVID para la desechada. Con la espalda. A ver lo que pilla. Pues están perdiendo la altura. A niveles... No le da ni una, ese hijo de puta, tú. Le he hecho la silueta de Alige. Vale, pongo P, chico. Hostum Garry de emergencia en defensa. Adri, voy a salir, ¿eh? Porque si... Sí, sí, ir a defensa. Ir a defensa, ir a defensa a todos. Creo que se sale... Creo que se sale una vez perdió el punto. Ha bloqueado. Oh, qué pesado es el comandante, tío. El Garry lo han quitado, como he dicho. Hemos salido cuando... Hemos salido cuando lo han quitado. Los vivas mágicos. Sale hasta en el tercer este, tío. Está justito ahí. Una puta la lucha contra la casa. Gracias.